Música En tu ventana los rosales que planté han florecido Buenas noches, señores. ¿Quieren una mesa? No, gracias. Música Música Los ruiseñores empezaron a cantar Y mi cariño no se quiere despertar Y muy bajito como en Grecia te dije Dulce amor mío, despierta pronto Agapilú Esta sí que es una chavala, ¿eh? Y no la del calendario.